Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, 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 uh Espere todo el día que la noche caiga y ahora Uh, 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 uh Esta noche no termina hasta que el sol salga Que en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tientas Me pediste un fernete, lo hice setenta a treinta El party revienta Que en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tientas Me pediste un fernete de sesenta a treinta Y el party revienta en la tinta Te bajan los del space Vino pa' la casa sin wave Para verme play to play Dime location, dime location Pone triple F como expectation Mami Hicimos un after en la house bailando reggaeton Y house en tu cuerpo te puse más Dime amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano, tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como estás tan bueno tú estás crazy Conquita territorio cuando sales con la bestie Como un besito pa' la selfie Es profesional, está jugando en primera La baby está internacional, la conoce en afuera Subiste mami ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta, no pregunta y acelera No fui yo aceptando humo Le gustan argentinos, quiere un cantón del mundo Me invito a la pista y es donde la mato Que me dijo ya supiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, eso no sale y mato Todos miran por qué llegamos del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos el aire Aprovechame esa claridad Nunca hay deseos a nadie Me puse los valentí Ya te di las garantí Quema este fatality Dime si tú que a mí Donde hubo fuego, ceniza, queda Me quemo alcohol, playa y arena Me quemo el sol, baila morena Daño del mar como una sirena, nena Aprende y pásalo Amanecimos tú y yo Ya cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, aprende y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Estamos malditos, estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace paro Dime si tú que a mí Me encanta ver cómo lo aprendes Conmigo el party nunca se suspende Llamo a casa, soy su bartender Y paso a mi hija el cabrón que la atiende La 4M La 4M, la 5M Con esa bebé yo no frena La invito a Lácter porque supaste que bueno darte y darte otra vez La llena de panaco y quedo amando el sur Ahora está pidiendo que le es un azul Tomando algo rosa que no es más sin voz Le ha agrecido los CEOs del perreo Aunque no miren feo, sabré que lo rompen Le ha agrecido los CEOs del perreo Aunque no miren feo, sabré que lo rompen Fran Dabia